Me llamaron loco por decir lo que ellos dicen ahora. En primer lugar, vamos a ponernos en situación. Hace 3 meses dije lo que me parecía de la fase 3 de S.O.D. y mucha gente se me echó encima con un discurso a la defensiva como si Blizzard fuese su empresa. ¿Os acordáis de todo eso? Creo que sí. Simplemente dije las cosas que me parecían mal de S.O.D. y en lo que desencadenarían todas esas decisiones más tarde a largo plazo. Básicamente que cuando saliera Cataclismo, S.O.D. iba a morir por las decisiones que tomaron los devs y por ciertas cosas que hacen que Classic sea tan delicado en cuanto a tocar cosas. Bueno, todo esto sucedió en la fase 3 y finales de la fase 2. Imagino que todo esto que os estoy diciendo a los que me vais siguiendo desde hace tiempo os sonará y ya lo visteis por aquí por el canal. Bueno, pues ahora mismo esa gente que me criticó me da la razón y hacen vídeos de opinión, dan sus opiniones durante los directos con este mismo argumento. Obviamente ya nadie puede ocultar que S.O.D. ha sido un fracaso desde la fase 3. Cosa que yo dije hace mucho tiempo y vamos a ir hablando porque si no me enrollo. Me hace mucha gracia porque cuando fui el primero que lo dije, hace pues ya digo 3 meses, todo el mundo pues parecía que le parecían bien las incursiones, la economía, las runas, el balance de clases, el PvP, el PvE. Parecía que todo iba perfecto y que yo era un loco diciendo esas cosas ya que pues era el único que lo decía y el S.O.D. iba de lujo. Bueno, pues ahora parece que a nadie le gustó todo eso y Blizzard la cagó y son malísimos y es que el Season of Discovery con lo bueno que era y tal. En fin, ya sabéis por dónde voy. No quiero hacer tampoco leña de pues esta gente ni de la situación, ¿vale? Simplemente era pues hacer un vídeo reflexión para que veáis al final lo que va ocurriendo en la comunidad de Google también. Quiero deciros una cosa, eso sí, quiero agradeceros a todos los que formáis parte de mi comunidad que no hayáis respondido en comentarios a toda esa gente tóxica que vino al canal a decir barbaridades. Tampoco fuisteis a los canales de otra gente a hacerlo, así que pues por esa parte estoy muy orgulloso de vosotros y os quiero dar las gracias por la comunidad que tengo, ¿vale? Esa es la comunidad que quiero tener, esa es la comunidad que quiero preservar y esa es mi idea siempre que he tenido sobre el canal y sobre la gente y los directos y todo eso. Así que por la parte que me toca pues os doy mis gracias y os valoro mucho eso. Por otro lado, por la parte de los streamers y otros creadores que ahora, tres meses después, tienen que tragarse sus palabras y darme la razón. Simplemente pues decirles que sean más neutrales con sus opiniones, que piensen más las cosas antes de hablar, que Blizzard no les paga y no deben comportarse como si les pagase, que no, pero esto va también por parte de otras comunidades, que parece que al final la gente son afiliados o son socios de una marca o de un juego o de un lo que sea y parece que les pagan y defienden eso a capa y espada cuando pues simplemente somos jugarios, somos clientes de esa empresa que jugamos a X juego o tenemos X servicio con esa empresa contratado. Obviamente tú tienes que saber lo que eres y en este caso tú eres un cliente, tú estás pagando a Blizzard para tener ese juego y si Blizzard te da un contenido que no es apropiado o que está empobreciendo la experiencia de juego pues no tienes que intentar ocultarlo o algo así, es que no sé, parece que hay gente que le paga a Blizzard. Después por otro lado, que se piensen más las cosas antes de hablar, que tengan una opinión más formada y que intenten un poco ser más neutrales en cuanto a todo eso. Obviamente cada uno en su canal y cada uno en su stream y lo que sea pueden decir lo que sea, bastaría más porque es la casa de cada uno, por así decir, pero bueno, cuando ya implicas a terceras personas y a otros canales pues creo que debes ser un poco más cuidadoso con lo que dices y sobre todo ser más neutral con tu opinión ya que una cosa no es ni verde ni negra, siempre hay un poco de matices entre medias y bueno, en este caso pues no tengo mucho más que decir. No pasa nada además por reconocer que otra persona tiene razón o que otra persona ha dado una opinión que puede llegar a ser verdad o aunque a ti en ese momento no te guste o pienses que el juego está en una manera que no es nada como, yo que sé, aunque pienses lo que quieras, pero por lo menos ser respetuoso e intentar un poco, no sé, tener una visión un poco más amplia de lo que está sucediendo. Pero bueno, ya sabemos que hay gente y gente. Bueno, pues no quiero dar tampoco mucha más leña a nadie ni quiero tampoco decir nada que no se haya dicho ya. Bueno, al final la moraleja de todo esto, gente, y es lo que nos tenemos que quedar, es que la vida y en todo en general el tiempo pone a cada uno en su lugar y bueno, pues más vale ser precavido con lo que se dice porque te puede rebotar en algún momento, siempre ocurre, así que ya sabéis, esto es aplicable para la vida, para el juego, para lo que queráis. Ya digo, no hay mucho más que decir, os voy a dejar con un trozo de la opinión de Managüe, ¿vale? Que es un creador de contenido, tengo que decir antes que no tengo nada en contra de él, ¿vale? Simplemente, pues me gustó un vídeo que hizo de opinión sobre cómo está Soda actualmente. Él en su día fue de los que dio un poco... Fue del bando un poco, no me gusta hablar de bando, pero bueno, fue un poco del bando de que el Season of Discovery estaba siendo genial, de que todo iba súper bien y tal. Pero bueno, que ya digo, no tengo nada en contra de él y no le conozco ni nada, pero bueno, porque el vídeo que hizo me parece bien y os voy a poner un fragmento para que veáis, pues bueno, la actualidad del Season of Discovery y todo eso. Así que nada, os voy a dejar con el vídeo, ya sabéis, apoya el canal siendo miembros, podéis ser miembros y bueno, pues me apoyáis un poco económicamente y bueno, pues aparte podéis dar like al vídeo, comentar, suscribiros si os gusta todo esto y bueno, pues nada, ayuda mucho, así que nos vemos en el siguiente vídeo directo, os voy a dejar con el vídeo a continuación, así que chao, 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 chao. Lo que estás viendo en pantalla es Forhas, es Iron Force en Season of Discovery y como podrás ver, no hay absolutamente nadie. ¿Qué es lo que pasó en esta fase 3 para que la gente simplemente dejara de jugar el juego? Hay tres elementos que yo siento que son los principales causantes de que la gente simplemente se haya cansado. El primero es el funcionamiento de las incursiones que teníamos, que tuvimos en la fase 3 y es que Blizzard concentró todo el contenido importante en las incursiones y fue un error, fue un error porque a día de hoy, después de haber nerfeado las incursiones, sigue siendo la mejor manera para conseguir oro, literalmente a día de hoy sigues viendo grupos, carruseles que se juntan simplemente para pasarse horas y horas y horas haciendo las misiones en las incursiones y generando una gran cantidad de oro. El segundo elemento que siento que es el que literalmente empezó a regar la gota del vaso, señores, es el agua del vaso, fue el balance de clases. El balance de clases en Season of Discovery es inexistente. A día de hoy sigue siendo inexistente, a tal punto de que, bueno, de que no hay nadie jugando el juego y de que la alianza ha dejado de hacer vejez. Y el tercer elemento que siento que la gente ha dicho, ok, hasta aquí, es el siguiente. Ustedes se meten acá a la pestaña de runas y ustedes en muchas clases, y aquí les voy a poner el ejemplo de runa del Hunter, ustedes se ponen a ver, señores, y cuántas de estas 24 runas que hay el Hunter utiliza. De las 24 runas del Hunter hay 18 runas muertas. Esto no se utiliza. Esto es Basofia. Esto se utiliza a veces. Esto se utilizaba, literalmente, se dejó utilizar. Basofia. Se utiliza a veces. Basofia. Esto sigue estando roto. La peor Basofia actual del juego. Sigue siendo medio Basofia. ¿Esto qué carajos es? Bueno, gracias a esto, literalmente, podemos jugarme el Hunter. Estaba roto, lo nerfearon. La runa más divertida del Hunter. Basofia. Esto no tiene sentido de lo roto que está y, desgraciadamente, su funcionalidad es poco divertida. Basofia. Basofia. Esto es lo más roto del juego, probablemente. A veces se utiliza. Nerfedísimo. ¿Qué carajos es esta runa? Entonces, señores. De las 24 runas que tiene el Hunter, no se utiliza prácticamente. No hay variedad. No hay dinamismo. Y esto sucede con todas las clases. Todas las clases tienen un montón de runas muertas. Y se supone que el sistema de runas, que era lo que le iba a dar dinamismo.